El próximo fin de semana en las instalaciones del Club Regatas Corrientes se concretará el evento más importante que tiene este año la Asociación Academia Superior de Taekwondo que preside el Máster Jorge de Marchi. Es así que tiene que ver con el torneo anual que hacemos en el Club de Regatas. Este es el número 20, nuestro historial. Va a estar en juego la Copa K-9-1 en honor al Gran Máster Juan Kuan Sun. Es el primer noveno dan de Corea, por eso K-9 es Corea, 9 es su graduación y 1 se refiere al primero. Como todos los años, países de Dimitrofes y de Argentina congregando a más de mil competidores. ¿Por qué el Regatas? Es nuestro club, el Club de Nuestros Amores, el club que nos ayudó a proyectarnos ante el mundo. Nosotros cuando vamos a competir afuera en algún campeonato internacional, no solamente representamos la asociación, sino específicamente el Club de Regatas. Tiene mucha historia, es uno de los clubes más importantes del mundo y ponerlo al taekwondo con este torneo ahí, obviamente que eleva mucho al taekwondo y es el único lugar donde podríamos hacer un torneo de esta característica. ¿A qué hora va a empezar la actividad el día 12, ese domingo 12? Y mira, a las 8 de la mañana van a comenzar a llegar todos, pero entre que se arman las categorías son 15 áreas de competencias y estaremos comenzando exactamente tipo 10 de la mañana. 11 y media es el acto central, con autoridades invitadas y maestros y todas las personas que estén presentes. Y terminamos el acto que llevará media hora y ahí continuamos con las competencias que estará terminando tipo 20 horas del mismo día. Seguramente, de acuerdo a la óptica con la que se mire, va a haber muchos platos fuertes. Sí, a la mañana es lindo porque compiten los chiquitos y está toda la familia, es cuando más gente se congrega. Pero por la tarde, después de las 15 horas, tipo 16 más o menos, está en la competencia de los cinturones negros, donde el nivel de competencia es superior, ¿no es cierto? Se trabaja con una intensidad que da gana de estar ahí y son muchos competidores, muchas áreas en simultáneo y algo imperdible.